Mientras la mayoría de los australianos encienden sus barbacoas y rompen cervezas para celebrar el Día Nacional de Australia, el veterano líder aborigen llamado Tío Robbie Thorpe marchará, como lo hiciera anteriormente, a la sombra del Parlamento Estatal del Estado de Victoria en la ciudad de Melbourne, en Australia. El Tío Robbie Thorpe es un anciano de la nación de los Krauatungalung que habitaban y aún habitan la zona de East Gippsland, en el estado de Victoria y que son considerados un grupo de la nación gunai. Recordemos que la población aborigen total del estado de Victoria es de 60.000 habitantes. El total del estado son más de 6 millones. De esos 60.000, 30.000 viven en la ciudad de Melbourne. Esta población indígena está reducida a 1% del total del estado de Victoria, igual que pasa en otros estados de la Federación Australiana. Los Krauatungalung son sólo una fracción menor de esta población, tal vez unos pocos miles solamente. Al igual que muchos aborígenes, el tío Robbie Thorpe no cree que haya motivo para que se festeje el aniversario de la llegada de la primera flota británica en 1778 para establecer una colonia penal. Más bien, esa fecha debe ser considerada una de las más luctuosas de la historia del continente y, en particular, de sus habitantes aborígenes. Precisamente, el 26 de enero, fecha que fue elegida para conmemorar el Día de Australia, se cumple en años de aquel momento en que se hizo por primera vez la bandera británica en el continente. Ese ocurrió en Sydney Cove, una pequeña bahía en la costa azul del puerto de Sydney y marcó para siempre el destino de miles de comunidades y cientos de naciones indígenas que poblaban el continente. Sin embargo, hay que aclarar que en ese momento la flota británica no había descubierto el continente australiano. En primer lugar, porque estas tierras del sur estaban pobladas desde hacía mucho tiempo. Este continente, supuestamente nuevo, era hogar de numerosas naciones indígenas que habían llegado a estos lugares hacía más de 50.000 años. Su población superaba tal vez un millón de habitantes distribuidos en numerosas y variadas regiones geográficas que existían y en gran medida aún existen a lo largo del continente australiano. Tampoco la flota británica había sido la primera expedición europea por estas tierras australes. El continente ya había sido visitado por el navegante holandés William Jansson en febrero de 1606 y por otros exploradores de la misma nacionalidad en las décadas siguientes que incluso propusieron que esas nuevas tierras desconocidas en Europa se les adjudicara el nombre de Nueva Holanda que luego los británicos descartarían para utilizar el nombre Australia. Como decía anteriormente, en la Australia pre-británica habitaba más de un millón de personas con características culturales y antropológicas muy variadas. Hablaban unas 250 lenguas diferentes y habían desarrollado una gran variedad de culturas y estrategias de sobrevivencia que permiten afirmar que Australia es el lugar del mundo donde habitaron comunidades humanas en forma continua desde hacía más tiempo. En el año 1900, su población se había reducido a poco más de 100.000 la mayor parte de los cuales vivían en situación de pobreza o aislamiento. En ese momento eran fuertemente discriminados e incluso en la antropología oficial europea se planteaban dudas sobre su naturaleza humana y se les incluía en una supuesta fase evolutiva inferior. Se utilizó una nueva terminología para denominarlos. Desde el siglo XIX se los llamó aborígenes y esta denominación subsiste hasta nuestros días. En cuanto a los indicadores de pobreza, que no son solo culturales sino también estructurales, muestran que 30% de los hogares aborígenes en el estado de Victoria tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza y también tienen los niveles más altos de desocupación, dos veces mayores que el resto de la población. También la proporción de jóvenes fuera del sistema educativo es tres veces más alta. Sufren más enfermedades y su atención médica es muy inferior al resto de la sociedad australiana. Resultado de ello, su expectativa de vida es 20 años menor. O sea, aproximadamente algo menos de 60 años. Algunas comunidades remotas viven en absoluta pobreza, sin infraestructura, sin servicios y sufriendo enfermedades que han sido erradicadas en el resto del país. Los australianos indígenas siguen siendo sometidos a políticas gubernamentales y actitudes comunitarias racistas. Se ha confirmado que las actitudes racistas de las comunidades australianas, no aborígenes, continúan tanto mediante encuestas entre australianos indígenas como por la autorrevelación de actitudes racistas por parte de australianos no indígenas. Las generaciones robadas eran hijos de ascendencia aborigen que fueron separados de sus familias por las agencias del gobierno federal y estatal de Australia y las misiones eclesiásticas, en virtud de leyes de sus respectivos parlamentos. Las expulsiones de los niños denominados mestizos se llevaron a cabo aproximadamente en el periodo comprendido entre 1905 y 1967, aunque en algunos lugares todavía se llevaban niños mestizos hasta la década de 1970. Las estimaciones oficiales del gobierno son que en ciertas regiones, entre uno de cada diez y uno de cada tres niños indígenas australianos, fueron separados por la fuerza de sus familias y comunidades entre 1910 y 1970. Para el tío Robbie Thorpe, el 26 de enero no debe ser considerado el día de Australia, sino el día de la invasión, un recordatorio del despojo, la violencia y la pérdida que la colonización infligió a los primeros pueblos del continente. En lo que respecta al veterano activista indígena, es un día de luto, reflexión solemne y resistencia. El colonialismo es una enfermedad y este país tiene un problema de salud mental conocido como negación de sus actos genocidas, dijo Thorpe. Quien marcha en las manifestaciones anuales del día de la invasión en Melbourne con el objetivo de cambiar la fecha del feriado nacional. Si no fuera por sus actos de terror y su política de genocidio, Australia no existiría. Más que simplemente simbolizar una historia dolorosa, el 26 de enero debe servir como un recordatorio para muchos de cómo los aborígenes siguen marginados hasta el día de hoy. 250 años después de la colonización europea, los indígenas australianos en promedio mueren mucho antes que la población en general y reciben dos tercios de los ingresos del resto de la población. La gente no se da cuenta de cuán pacífico y cuán hermoso era este país cuando llegaron aquí, dice Thorpe, quien auspicia un programa sobre asuntos indígenas en la radio comunitaria. Nosotros no queríamos nada. Más recientemente, sin embargo, el esfuerzo por cambiar la fecha ha cobrado impulso, a medida que un número cada vez mayor de australianos blancos y no indígenas se han sintonizado con las sensibilidades de la fecha y las razones justificadas de la lucha aborigen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!